Dos medicamentos utilizados para tratar enfermedades crónicas como la malaria y la artritis son investigados en casos de COVID-19. En el país también se implementaría este procedimiento, aunque se advierte que no hay estudios que comprueben su efectividad y por el contrario, usarlo sin necesidad podría traer graves consecuencias para la salud. Aquí el detalle de la información. Se trata de la cloroquina y la hidroxicloroquina, dos fármacos que se utilizan para enfermedades como la malaria, lupus y artritis reumatoide. Francia, China y Estados Unidos e incluso la Organización Mundial de la Salud empezaron a experimentar con estos fármacos para comprobar su efectividad en casos de COVID-19 y aunque se evidenció una mejoría en los pacientes a quienes se les administró, no hay estudios concluyentes aún. Tanto con drogas que se sabe su perfil de seguridad, que se sabe su uso, pero que específicamente para esta indicación no tenemos evidencia. Pese a esto, el viceministro de Salud Ernesto Carrasco anunció la implementación de un protocolo terapéutico creado por un comité de expertos de Guayaquil para administrar fosfato de cloroquina, no solamente en pacientes, sino también en el personal médico. Tenemos una de dos opciones, damos paracetamol y no hacemos nada, como nos embarcamos en la tendencia mundial de dar un tratamiento que está mostrando buenos resultados en muchos pacientes. No puedo embarcarme a certificar nada porque no lo hay, pero algo hay que hacer, lo que estoy haciendo es prospección, porque no puedo quedarme cruzado de brazos viendo cómo siguen cayendo los médicos y cómo seguimos sin tener un protocolo de tratamiento para pacientes. En el país existen 7.000 dosis de este fármaco. En los próximos días llegará un nuevo cargamento de la India, pero los expertos piden prudencia en el uso de estos fármacos, pues ni siquiera se puede identificar aún con certeza en qué fase de la enfermedad debe ser suministrado para que tenga efectividad. Lo que queda claro y lo han dicho es que este no es un medicamento que previene el contagio. No existe una tableta mágica, no existe un tratamiento milagroso que yo pueda comprar y con eso ya estoy protegido de COVID-19 y puedo salir de mi casa, puedo hacer una vida normal. En el país, así como en otras partes del mundo, muchos ciudadanos han corrido a las farmacias para comprar estos medicamentos causando que haya desabastecimiento para las personas que realmente lo necesitan por sus enfermedades crónicas. Es un llamado a la ciudadanía, estas medicinas solamente deben comprarse con receta médica. Independientemente de lo que se lea, de lo que se escuche o de lo que a uno le comenten, debe respetarse un criterio de uso de medicamentos bajo prescripción. La compra y consumo indiscriminado de estos fármacos puede traer consecuencias graves como las alteraciones cardíacas neurológicas, sanguíneas, hepáticas y problemas irreversibles de la visión. Recuerde que hasta el momento lo único certero para luchar contra el coronavirus es quedarse en casa. Informó Carolina Ossanté.